Sí, estoy jugando en River, ahí en Juvenil y Primera Bueno, ¿a qué has venido a Río Gallegos? ¿Alguna suerte de taller o algo similar? No, no, fui a visitar a mi papá, a mi hermana y al sobrinito Y a juntarme con unos amigos también Bueno, contame sobre el básquet aquí en Río Gallegos, comparado al grande de Buenos Aires Hay mucha diferencia, allá somos cerca de 200 equipos Y el equipo en el que estamos es uno de los mejores, muy competitivo Acá en cambio éramos 3 equipos nomás Y para jugar con varios equipos tenemos que viajar al interior o a Ushuaia En cambio allá no, allá como viajar dentro de la ciudad ya tenés como 30, 40 equipos para jugar Y no, ahora me vine a visitar a mi familia, la semana que viene ya viajó a Italia el miércoles Así que estuve paseando de vacaciones por acá ¿Estás jugando profesionalmente allá? Sí, 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 profesionalmente ¿Qué equipo? En Chieti, como la ciudad se llama, sí, el club ¿Y ustedes juegan en qué torneo allí? La Liga Italiana ¿Cómo van? Bien, perdimos las finales el año pasado, así que pero bueno Así como le preguntaba a tu hermano, bueno, ¿cómo se mezclan las experiencias de grandes equipos con los equipos locales? No, ahora creció un montón el basque argentino, femenino sobre todo Así que venir no es tanta diferencia Está bueno que esté creciendo y que las chicas sigan, no ser un ejemplo, pero que tengan una motivación las chicas, las más chicas Para seguir creciendo y que sepan de que hay basque extranjero, hay selección, entonces eso es bueno ¿Esclusivamente jugás al basque? Sí, sí, sí ¿Cómo fue que llegaste? De casualidad, sí, una oportunidad que tuve, uno de los representantes me escribió, me dijo si quería probar una experiencia en Italia Y bueno, ya se fue, que fue un mes y después seguí siendo Entiendo que debe haber muchos chicos, chicas, que quieren hacer lo mismo que haces vos, ir a jugar al exterior, desarrollar Sí, 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 tienen que hacerlo y bueno, es lo mejor, es lo mejor y si no les gusta, y bueno, siempre hay oportunidades ¿Hay muchos jugadores argentinos en esos equipos extranjeros? Hay muchos equipos argentinos, hay muchos argentinos que, sí, sí, sí Hay muchas agencias que agarran a los jugadores y se los llevan, de chico o de grande Pero sí, sí, hay muchos argentinos